¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Consejo al Día. Hoy hablaremos de los inconvenientes que se siguen presentando con los colados al sistema de Transmilenio. Lo que los usuarios opinan, obviamente, sobre esta situación en las diferentes troncales de Bogotá. De igual manera, conoceremos sobre la aprobación del proyecto de acuerdo que va a beneficiar a la población en condición de discapacidad y sus cuidadores también. Así como el llamado que se hace por la falta de atención a las personas de la tercera edad. Así que bienvenidos. Bueno, y luego de que se presentaran nuevos casos de agresión por parte de colados a los funcionarios del sistema Transmilenio, los concejales pidieron que se generen nuevas estrategias para detener esta práctica. Según el concejal Jorge Torre, la administración no ha logrado generar una campaña de Cultura Ciudadana que disminuya el número de colados en el sistema Transmilenio. Y hoy nos preguntamos quién paga el pato del fracaso de la estrategia de Cultura Ciudadana que ha venido implementando la administración. Todos sabemos esa estrategia que la llamaron del pato, donde se preguntaban quién paga el pato de los colados, básicamente. La campaña Todos pagamos el pato, en la que se han invertido más de 20 mil millones de pesos, según las mediciones del mismo distrito, no ha tenido los resultados esperados. Se evidenció que esta estrategia no sirvió para transformar comportamientos, no sirvió para generar cambios culturales, no sirvió para mejorar el sentido de pertenencia y la imagen del sistema. Y este año han tratado de hacer unos cambios en esta metodología que venían adelantando, pero tampoco observamos un gran aporte. Al mes se pierden 3 mil millones de pesos a causa de los ciudadanos que evaden el pasaje, es decir, que al año son 36 mil millones los que deja de recibir este sistema. Y sin duda los más afectados por las acciones de los colados son los usuarios que sí pagan por utilizar el sistema de transporte integrado. Nosotros hablamos con ellos y esto es lo que opinan sobre este tema. Los colados en Transmilenio parece ser una problemática de nunca acabar a pesar de las acciones instauradas para combatirla y la cultura ciudadana que existe al respecto. Me parece una situación terrible porque vemos usuarios que nos encargamos de pagar cumplidamente cada pasaje y uno ve que se colan 10 por cada dos personas que pagamos. Es una falta de respeto con toda la sociedad, las personas que lo hacen. Muchas de esas personas critican la corrupción en los políticos y la corrupción empieza desde esos actos tan simples. No todas las personas que se colan en Transmilenio es porque necesitan. Yo creo que es falta de educación y falta de cultura. Hay también una contraparte en las opiniones, aquellas que señalan al sistema de ser el causante de esta falta. El Transmilenio pues tampoco tiene unas herramientas para que sea fácil y asequible estar en Transmilenio. O sea, uno incluso pagando el pasaje tiene muchas dificultades para subirse, para entrar, para bajarse. Porque es que el gobierno a nosotros no nos está ayudando con el pasaje. Y no entiende cómo se vive el día a día en el Transmilenio, cómo son las horas a pico, que básicamente son a todas horas. Ya no hay una hora específica en donde uno coge un Transmilenio vacío, ya no existe eso. Es como el miedo también de los hurtos. O sea, uno está pagando por un trato digno y lo roban, lo empujan, lo manosean. Pues también la administración de Bogotá no es la mejor. Y pues el transporte que nosotros tenemos no es el adecuado. El Consejo de Bogotá aprobó un importante proyecto que va a mejorar la calidad de vida de las personas en condición de discapacidad. El acuerdo pasará ahora a sanción del alcalde Enrique Peñalosa. Las bancadas del Mira, Conservador y Polo Democrático lograron que se aprobara la iniciativa que busca generar mejores condiciones para las personas con discapacidad, adultos mayores y sus cuidadores. Propende por una atención integral unos lineamientos para que se le brinde una atención integral a tres franjas poblacionales de las más vulnerables. Primero, personas con discapacidades. Segundo, personas adultas mayores que no puedan valerse por sí mismos, que tengan dificultad para valerse por sí mismos. Y tercero, a los cuidadores, tanto de las personas con discapacidad como de los adultos mayores que no puedan valerse por sí mismos. Uno de los puntos claves de este acuerdo es que se generarán no solo nuevos espacios de recreación y atención para las personas con discapacidad, sino nuevas opciones laborales. Allí se suma algo muy importante propuesto por otras dos bancadas en el Consejo de la Ciudad para que haya teletrabajo, facilidad de teletrabajo. Por ejemplo, las personas que trabajan en las entidades públicas y que tengan a su cargo personas con discapacidades o adultos mayores en estas condiciones, pues que automáticamente puedan acceder al beneficio del teletrabajo. Las Secretarías de Integración Social y Desarrollo Económico serán las encargadas de hacer seguimiento a esta política de atención integral. Y en medio de la conmemoración del Día contra el Maltrato al Adulto Mayor, el Consejo de Bogotá llamó la atención sobre la grave situación de las personas mayores aquí en la capital. Según el Instituto de Medicina Legal, el 2017 fue el año en el que se presentaron más denuncias en Colombia por violencia contra las personas mayores, con cerca de 2.000. En cada 4 de 10 casos, los responsables de las agresiones son los mismos hijos. Pero lo increíble es que parte de esa violencia es generada por su propia familia, por sus propios hijos. Los viejos, por no quedarse solos, no denuncian. Algunos ven muy normal que los maltraten. Esto se suma al grave abandono del que son víctimas. La Secretaría de Integración Social afirma que el 55% de los adultos mayores no denuncian porque dependen económica o efectivamente de sus agresores. Y que un 10% viven solas en Bogotá. Y lo que siempre hemos es invitado a la autoridad, a los organismos de control, a la personería para que estos derechos de los viejos se protejan. Y bueno, sobre eso nosotros trabajamos mucho y seguiremos insistiendo para ver si algún día le damos al viejo el verdadero reconocimiento que debe tener en una sociedad porque ellos fueron los que construyeron este país. También desde el Consejo se hizo un llamado para que se fortalezca la cultura del cuidado y los valores familiares en la sociedad. Muy bien, hasta aquí Consejo al Día. Ustedes como siempre, gracias por acompañarnos y recuerden seguirnos en nuestra cuenta de Twitter que es arroba Consejo de Bogotá. Y en YouTube, ahí estamos también. Nos encuentran como El Consejo de Bogotá en TV. A ustedes los espero enseguida después de esta pausa comercial para tenerles un resumen completo con las noticias más destacadas de esta jornada. Ya nos vemos. ¡Gracias!